Al principio decir que esta es una investigación que se hace en el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires donde se detecta que dos empleados falseaban datos de falsos docentes para cobrar sueldos truchos del Estado Provincial. Evidentemente esto demuestra que hay mucho por trabajar, de que a la educación la debemos cuidar entre todos. Una parte le toca al gobierno, pero otra parte a quienes trabajan en el área de educación, en este caso del Ministerio. También los docentes, también los directivos. Me parece que este año que fue un año de discusión duro, donde todos esperamos que los docentes puedan tener su digno salario, hay que hacer una reflexión sobre estas cosas. Yo ayer veía muchas críticas en los medios a una visita del intendente a un establecimiento educativo por un plato de comida donde entendían que había un intendente comiéndole la comida a los alumnos. Nada más lejos de la realidad que eso. Estos hechos que se investigan y que están hablando de un desfalco a los 3 millones y pico de pesos, es la comida que falta en comedores escolares. Y seguramente si se sigue investigando se van a encontrar otros casos. Como también investigar las licencias truchas que se han encontrado en muchísimos ámbitos educativos o cuestiones que llevan a que hechos de corrupción le saquen la plata a la educación. Así que me parece que la reflexión vuelve a ser la misma. Hay que trabajar profundamente para garantizar que los docentes tengan buenos sueldos, justos sueldos, pero no es lo único que hay que mirar. Hay que mirar todo el sistema educativo, hay que hacer un control exhaustivo de los gastos innecesarios que se generan en algunos ámbitos y determinar justamente que toda la plata que se destina a educación vaya a donde tiene que ir. Y no que algunos vivos se la queden, como en este caso, con hechos de corrupción, que lo único que hacen es sacarle plata a nuestros chicos para que no puedan aprender. Hablaste de licencias truchas y docentes que no lo eran y que cobraban sueldos de docentes. ¿Esto tiene alguna relación con Chacabuco? No, esto se dio en el distrito de La Matanza, al menos figuraban como docentes de La Matanza. Debo aclarar que no son docentes, sino que son falsos docentes y que, según tengo entendido por la investigación, eran oriundos de la ciudad de La Plata. Vuelvo a reiterar, no quiero mezclar todo porque no corresponde en este caso a ese tema, pero vuelvo a plantearlo. La educación en nuestro país necesita una reestructuración en general. necesita que los dineros que están destinados a educación vayan todos a educación para que los chicos, cada peso que se destina desde el gobierno, sea aprovechado por los chicos y que no queden en el camino. En este caso son docentes truchos, pero se han dado muchísimas circunstancias en las que el gobierno ha denunciado que el dinero que iba para los chicos no llegaba. Vuelvo a reiterar, licencias en algunos casos truchas, platas para obras que se mandaban a los municipios y que no se destinaban a infraestructura y muchísimas cuestiones relacionadas con la educación que han desembocado en que hoy la educación en la Argentina padezca los problemas que padece. Entonces me parece que la reflexión a la que tiene que llegar tanto el gobierno como los gremios como los docentes es en serio sentarnos a dialogar no solamente de cuestiones salariales que son importantes pero no son exclusivas, sino también todo y cada uno de los temas de la educación.